Gracias, presidenta. ¿Cuál es el número de beneficiarios de ayudas al alquiler reconocidos en 2016 que no han recibido esta prestación a 31 de enero del 2017 y cuál es el motivo? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, al 31 de enero del 2017 no había todavía ninguno. Al día de hoy hay 6.315 beneficiarios que han recibido 5.147.936 euros y seguimos pagando. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor López Prieto. Bueno, la pregunta es bastante clara. ¿Cuántos han recibido esta ayuda al alquiler? 31 de enero del 2017. Y esta es una preocupación que llevan trasladando durante todo el mes de enero los beneficiarios de esta ayuda al alquiler en la provincia de Burgos, de León, Valladolid y beneficiarios de otras provincias. Y nosotros no teníamos cifras para hacer una evaluación, pero sí este mes un diario de Ávila ha publicado que eran más de 600 personas los beneficiarios de esta ayuda reconocida en esta provincia. Justamente, exactamente, 600 beneficiarios que son los que tiene reconocidos su consejería de Fomento y Medio Ambiente. Así que, bueno, lamentamos que no certifique un incumplimiento porque hace cuatro días han desembolsado la ayuda, una parte, una parte de esta subvención reconocida que tenían que haber pagado en diciembre y lo pagan ahora en febrero. Entonces, a nosotros nos gustaría saber cuáles son los motivos de estos retrasos. Quizás es que se estaban tramitando, quizás tenga que ver con el cierre presupuestario. La verdad es que ustedes apelan habitualmente al diálogo social y, en este caso, al diálogo social o no social, pero en este caso lo cierto es que estos se han puesto en contacto con su consejería y no ha habido ningún diálogo con ellos, no ha habido ninguna contestación por qué estos retrasos en el cobro, porque no se les ha dado ninguna explicación. Lo únicamente que se les ha dicho es que no hay datos, que no hay notificación de pago y que no saben nada de nada, porque nosotros hemos hablado con estas personas tratando un poco de aportar un poco de luz a estas preocupaciones. Usted sabe que son personas con bajos ingresos, personas que pertenecen a familias humildes, personas que necesitan esta ayuda para acceder a una vivienda, pero también necesitan que se les reembolse esta ayuda en los plazos establecidos, porque muchos de estos, como estamos hablando, son colectivos vulnerables. Por dar un dato de la propia consejería, el 60% de estos beneficiarios son mujeres, que, como todos sabemos, es un colectivo gravemente afectado por el desempleo en Castilla y León. Quería aprovecharle también esta oportunidad para decirle que hace unos meses le interpellé sobre su política en materia de vivienda y seguimos manteniendo aquellas preocupaciones, sobre todo en relación con el fomento de alquiler en una coyuntura de crisis habitacional. Seguimos viendo muchas sombras, tanto en el parque público de fomento de alquiler como en las medidas de intermediación con los propietarios de vivienda y este retraso en el pago de estas ayudas saca a relucir sus prioridades respecto a una política social efectiva en el fomento del alquiler. Por lo tanto, criticamos este retraso en el pago de estas ayudas comprometidas para estas personas vulnerables, dos meses de retraso. Y también vamos a estar atentos al tiempo que emplee su consejería en pagar el resto, la segunda parte de estas ayudas que todavía tienen pendientes. Y estaremos pendientes de que sean ese primer trimestre del 2017, tal y como se han comprometido ustedes con estos beneficiarios. Y si no cumplen los plazos, pues al menos les pedimos que transmitan a tiempo los motivos y no tengamos que acudir a sede parlamentaria para que estas personas se conozcan de primera mano cuáles son los motivos por parte del consejero. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Mediamiento. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que el mejor exponente del compromiso de la Junta son los 19.346.000 euros que se han dado en ayudas en el 14, 15 y 16, nada menos que favoreciendo a 14.757 personas o familias en dificultades. Creemos que el compromiso es efectivo, un compromiso pactado en el marco del diálogo social, cumpliendo los acuerdos del diálogo social. Y claro que sé a quién van esas ayudas. Estamos hablando de unas ayudas dirigidas en las convocatorias últimas, mejoradas incluso respecto a las de 2014. En 2015, 5 millones. En 2016, 11,3 millones. Entonces, ayudas en que se ha mejorado, ¿cómo? Eliminando el suelo de ingresos necesarios para tener eso a las ayudas. Por lo tanto, desde abajo del todo. Incrementando la ayuda de un 30 o un 40% de la ayuda a ese alquiler. Y además estableciendo un sistema de lista de reserva, de manera que las personas que por agotamiento del presupuesto no tengan derecho a la ayuda puedan ser repescadas llevando más presupuesto a la convocatoria. Todo eso, por lo tanto, ha formado parte de esta convocatoria en la que, mire, hemos reconocido ayudas a 8.760 beneficiarios. Un 78% de aquellos que tenían, en principio, derecho abstracto y se agotó el presupuesto, pero llegó a 8.760 personas las ayudas. Un 46% más que la convocatoria anterior de personas y un 43% más de presupuesto respecto a la convocatoria anterior. Por lo tanto, creemos que es un esfuerzo muy importante y, repito, un esfuerzo que se ha considerado adecuado en el marco del diálogo social donde se negocian todas estas políticas de vivienda. ¿Qué ha sido? La convocatoria se ha resuelto a través de una orden que publica el Boletín Oficial de Castilla y León a finales de septiembre. A partir de ahí se les notifica por SMS también personalmente a aquellas personas que tienen teléfono, a través del 012 y a través también de la Dirección General. Y después se produce un plazo para la justificación del pago de los recibos. La convocatoria se ha resuelto en seis meses un tiempo récord para el número de solicitudes que se han producido, igual que la extraordinaria de 2015 que se resolvió en tres meses y pico. Es decir, es un esfuerzo administrativo importantísimo. Y una vez que se terminan todos los trámites, se inicia el pago con los documentos contables y, por tanto, la técnica presupuestaria correspondiente y se empieza a pagar. Usted dice, el 31 de enero de 2017, ¿dónde está el plazo del 31 de enero? Lo importante es que hoy se han pagado ya 5.147.000 euros a 6.315 beneficiarios y seguiremos pagando hasta agotar el presupuesto y, por lo tanto, la convocatoria. Y si podemos llevar más recursos, repescaremos aquellos que, teniendo abstractamente condiciones para recibir la ayuda, no hubo presupuesto para ello. Por lo tanto, creo que el compromiso de la Junta de Castilla y León con las personas favorecidas en materia de vivienda es claro y se mide en 19 millones en un año y pico, dos años y ahora.